En esta mañana quiero comenzar compartiéndole un artículo que tuve la oportunidad de leer y me llamó la atención y quiero hoy transmitirlo a ustedes. El artículo dice lo siguiente, cuando se trata de jugar fuera de casa, las mujeres tienden a acumular más amantes que los hombres, de acuerdo a los adúlteros que se confesaron. La investigación sobre el comportamiento de 4.000 adúlteros afirma que las mujeres son más promiscuas, con una media de 2,3 amantes secretos en comparación a los 1,8 amantes para los hombres. Así que dígale a una mujer que tiene al lado de él, uy, uy. Pero la mujer no se quede, usted también, dígale a un hombre, usted también tiene su numerito, 1,8. Dice, la encuesta realizada encontró que una vez que las mujeres deciden engañar, están mucho más propensas a jugar en el campo en busca del amor. Mientras que los hombres afirman estar en la búsqueda de la excitación sexual, salir del aburrimiento de sus matrimonios y la necesidad de un alza del ego como las principales razones para engañar, las mujeres dicen estar buscando la satisfacción emocional, una mejora de autoestima y el romance. Las mujeres adúlteras también son mucho más propensas a caer enamoradas de sus amantes ilícitos que sus equivalentes masculinos. Un sitio de citas para personas casadas que buscan aventuras con unos 600.000 miembros dijo lo siguiente acerca de los resultados de la encuesta. Dice, ponemos en tela de juicio la opinión generalizada de que los hombres son más adúlteros que las mujeres. Una vez que han tomado la enorme decisión de tener una aventura, las mujeres tienen mucha más oportunidad de encontrar a alguien para engañar. Y por lo general están en el control de decidir cuándo consumir la relación sexual, dijo el sitio de citas clandestinas. La encuesta también encontró que las mujeres tienden a ser las primeras en tener picazón en los pies en el matrimonio. Mientras que los hombres infieles no tienen su primera aventura hasta después de casi seis años de vida conyugal, las mujeres la tienen tan solo cinco años después de intercambiar los votos. También suelen ser más jóvenes que los hombres. Las mujeres adúlteras empiezan a partir de los 37 años frente a los 42 de los hombres. Así que pregúntele al del lado cuántos años tiene. Aproveche. Sigue hablando el sitio de citas para personas casadas. Dice, más y más investigaciones neurológicas revelan que el cerebro de los hombres y el de las mujeres están programados de forma diferente cuando se trata de relaciones. El resultado del estudio así lo demuestran. Con adúlteras aparentemente buscando algo mucho más emocional que sus compañeros. Ahora, este pasaje, lo que viene a continuación es interesante. Dice, ambos sexos, mujeres y hombres, coinciden en que la monogamia es un estado antinatural para los seres humanos. A pesar de que el 76% de las mujeres y el 67% de los hombres dicen seguir amando al cónyuge que están engañando. Y más del 80% de ambos sexos tienen intenciones de permanecer casados. Sin embargo, la investigación también encontró que muchos adúlteros son hipócritas. Dígale al del lado, los adúlteros son hipócritas. Más del 40% de las mujeres y casi el 30% de los hombres pedirían el divorcio si descubrían que su cónyuge estaba teniendo una aventura. A ver, dígale al del lado algo. Comente y dígale. Que ambos sexos o las 4.000 personas encuestadas consideran que la monogamia es un estado antinatural para los seres humanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos advierte y nos dice Pablo en Romanos. Cada día la gente tendrá una mentalidad más corrupta frente a las cosas de Dios. Entonces, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué piensa Dios de todo esto? Porque si le hacemos la pregunta a cualquiera de ustedes o me hago la pregunta yo, tal vez con la relatividad del momento podemos responder de una manera equivocada. Por eso el que tiene la verdad absoluta a ese es al que hay que preguntarle. Y Dios tiene la verdad frente a este tema. Y por eso debemos ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 7. ¿Qué dice Dios acerca del adulterio? ¿Qué dice Dios acerca de la fornicación? ¿Qué dice Dios acerca de la masturbación? ¿Qué dice Dios acerca de toda práctica inmoral en el área sexual? El apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7 lo siguiente. Él dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Y luego sigue hablando y dice, la voluntad de Dios es que se aparten de la inmoralidad sexual. Dígale al de lado, hay que apartarse de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, como aquellas personas que no conocen a Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Y luego nos dice la consecuencia de practicar la inmoralidad sexual. Dice, el Señor castiga todo esto. Dígale al de lado, Dios castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Entonces, otra vez, dígale al de lado, Dios nos llamó a la santidad. Empieza hablando de que debemos santificarnos y termina hablando de que debemos santificarnos. Pero la inmoralidad sexual es algo que daña nuestra relación con Dios. Se roba la santidad. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Manifiestas son las obras de la carne. Significa que la inmoralidad sexual es el resultado de la manifestación de quién? De la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice, Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces, mi carne, ¿qué es lo que empieza a pedir? ¿Qué es lo que reclama? Inmoralidad sexual. El espíritu, ¿qué es lo que quiere? Que nos santifiquemos. Porque está claramente establecido en la palabra de Dios que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo creo o yo digo que la voluntad de Dios revelado por el Espíritu Santo es que nos santifiquemos. Y lo que Dios desea es que nos alejemos de prácticas que son comunes en este tiempo. Y son comunes también dentro de la iglesia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20, dice, Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué es lo que espera Dios? Jesús nos enseñó y dijo, debemos amar a Dios con qué? Con todo nuestro ser. Sí, yo debo amar a Dios con mi mente, debo amar a Dios con mis palabras, pero también debo aprender a amar a Dios con mi cuerpo. Dios está esperando que usted y yo lo aprendamos a honrar, a exaltar con nuestro cuerpo. Porque Él decidió hacer de este cuerpecito, diga conmigo, este cuerpecito ahora es el templo del Espíritu Santo. Aquí no habita cualquiera. Aquí habita en el corazón nuestro, habita el Espíritu Santo. Y por eso Dios espera que vivamos de una manera santa, de una manera que lo honre, que lo dignifique. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros caemos en las redes del pecado sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Pablo dice en Gálatas 5 que la inmoralidad sexual es el fruto de las obras de la carne. Pero tenemos que definirlo. Y el diccionario dice que la inmoralidad sexual son las prácticas sexuales que van en contra de la moral y las buenas costumbres establecidos por la palabra de Dios. Anoche veía algo en Facebook que me pareció interesante. Una foto decía, este es el concepto de familia en los años 50. Este es el concepto de familia en el año 2000. Este ya es el concepto de familia en el año 2020. ¿Y cómo será en el 2040? ¿Cómo será en los siguientes años? Porque nuestro punto de vista es un punto de vista relativo. Nosotros nos hemos acostumbrado a que todo es relativo. Depende de quién lo dice, cómo lo ve, desde la perspectiva en que se ve. Por eso la inmoralidad sexual tiene que ser definida bajo los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Y la inmoralidad sexual es toda práctica sexual que va en contra de la moral y de las buenas costumbres. Que Dios ha establecido para los seres humanos. Pero más allá de eso, la inmoralidad sexual es una actitud del corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, Jesús nos muestra que es una actitud del corazón. La inmoralidad sexual, el pecado sexual, es una actitud del corazón. Jesús dice lo siguiente, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces la inmoralidad sexual o el pecado sexual no está limitado única y exclusivamente a la realización del acto físico como tal. La inmoralidad sexual también implica los deseos y los pensamientos impuros. A eso también el Señor Jesucristo llama pecado. Si yo soy una persona a la que le agradan los chistes obscenos, ya estoy en pecado. Porque con mi mente estoy produciendo cosas inmorales, que están fuera de lo moral y fuera de las buenas costumbres. Eso es para que meditemos. Si yo soy de los que se divierte con los chistes de doble sentido, con los chistes que de una u otra forma exaltan las pasiones sexuales, yo soy una persona que está en pecado. Dígale al de lado, ya estoy en pecado. No tengo que esperar a tener una relación sexual o no tengo que esperar a estimularme a mí mismo sexualmente para decir que ya he pecado. Si ya lo consigo en mi mente y si ese pensamiento impuro lo empiezo a alimentar, ya estoy en pecado. Efesios capítulo 5 versículo 3 dice lo siguiente, Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Un pueblo santo. Esa es la expectativa de Dios. Por eso usted y yo tenemos que combatir la inmoralidad sexual. Cuando yo leo el Salmo 15 o leo el Salmo 24 veo que el salmista escribe y dice, ¿Quién puede subir a la presencia del Señor? Solo aquel que tiene sus manos limpias. Y muchos de nosotros hemos empleado nuestras manos para dañar nuestra sexualidad. ¿Será que una persona que lo ha planeado, que lo ha concebido y luego lo lleva a cabo puede llegar a la presencia de Dios? ¿Será que una persona que se masturba luego puede levantar las manos y decir, yo soy una persona santa? La Biblia es clara frente a ese tema. Por eso usted y yo tenemos que enfrentar y erradicar de nuestra vida la inmoralidad sexual. Pablo empieza en Gálatas cuando habla de los frutos de la carne. Las primeras cuatro obras de la carne son pecados sexuales. Porque para Dios es muy importante que nosotros aprendamos a guardarnos en santidad en nuestro cuerpo. No solo con nuestra boca. No solo con nuestras finanzas. No solo en nuestras relaciones interpersonales. Dios quiere que nuestro cuerpo sea la primera parte de la exaltación a Él. Por eso yo debo entender qué prácticas considera Dios como inmoralidad sexual. Porque el mundo ya no llama a ciertas prácticas como anormales. La Biblia dice en Romanos 1 que Dios en la medida que el hombre se va pervirtiendo en el pecado, lo entrega a sus propias pasiones. La mente se va entenebreciendo. Y lo que antes se llamaba malo, ahora lo hemos empezado a llamar bueno. Y a lo que era bueno, lo hemos empezado a llamar malo. Por eso nosotros tenemos que entender qué considera Dios como inmoralidad sexual. ¿Cuáles son las prácticas que Dios tajantemente condena en la inmoralidad sexual? Y hay cuatro grandes grupos de acuerdo a lo que Pablo nos enseña. Grupo número uno, el adulterio. Estos grupos desencadenan otras prácticas. Pero el grupo número uno es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la relación sexual que una persona casada tiene con una persona que no es su esposo o su esposa. Eso es adulterio. A ver, ¿cuántas personas están casadas en esta mañana? Entonces, si usted decide tener una relación sexual por fuera de su casa, usted mansilla, mancha el lecho matrimonial. Pero a usted lo van a llamar ¿cómo? Adúltero. Diga conmigo, adultero. Ese es el primer grupo, el adulterio. Luego Pablo nos dice, el segundo grupo es la fornicación. Y comúnmente entendemos por fornicación tener relaciones sexuales antes de casarnos. Entonces, todos los solteros, levanten la mano, por favor. A ver, todos los solteros. Hay unos que no han definido si son solteros, comprometidos. No importa, si usted no se ha casado, levante la mano. A ver, los jóvenes, levanten la mano. Si usted decide tener una relación sexual antes de casarse, usted está en fornicación. Pero la palabra es mucho más amplia. En el griego la palabra fornicación implica cualquier tipo de práctica sexual que se realiza fuera del matrimonio. En otras palabras, si yo soy soltero y ya veo pornografía, ¿estoy qué? Fornicando. Si yo practico la masturbación, ¿estoy qué? Fornicando. Para que tengamos presente que no solamente es la relación sexual. Recuerde que el pecado de inmoralidad sexual no es algo que es únicamente el acto físico. Sino lo que se concibe en el pensamiento y el deseo del corazón también Jesús o Dios lo considera como pecado. El tercer grupo de inmoralidad sexual es la inmundicia. Y la inmundicia es todo lo que contamina la pureza sexual. En otras palabras, es todo lo que lleva al desenfreno sexual. Y Pablo hace una aclaración o una enseñanza acerca de esto. Y dice, usted empieza con adulterio o con fornicación. Pero luego eso ya no lo satisface. Y va a empezar a buscar cosas inmundas que van a contaminar lo que Dios declaró puro. Porque la sexualidad en el matrimonio es algo que ha sido establecido como puro. Pero el hombre que decide violentar o sobrepasar el pacto matrimonial e irse a acostar con otra mujer que no es su esposa, ya no va a quedar satisfecho con tener una relación sexual fuera de su matrimonio. Sino que empieza a llenar su relación o su vida sexual con impurezas, con inmundicias, palabras o actos desenfrenados. Entonces empieza a combinar el adulterio con la pornografía. Empieza a combinar el adulterio, pornografía, masturbación. ¿Cuántos matrimonios soy? Si pudiéramos analizar las estadísticas. ¿De cuánto afecta la pornografía y la masturbación en un matrimonio quedaríamos asombrados? Porque el hombre cuando contamina su área sexual o la mujer cuando contamina su área sexual empieza a buscar cosas que traigan mayor satisfacción. Porque ya solamente una relación ilícita por fuera no lo va a saciar. Y la pornografía tiene eso, que empieza a degradar nuestro pensamiento. Y cosas que antes considerábamos como abominables e imposibles de realizar, empezamos a considerarlas como posibles. Por eso hoy en día usted ve que hay proliferación de lugares como los bares swingers. ¿Tiene usted entendimiento de que es un bar swinger? Para aquellos que no lo conocen, un bar swinger es donde va una pareja, llega allá y decide entrar. ¿Para qué? Para intercambiar. Entonces yo le digo a otro tipo, venga y tenga relaciones sexuales con mi esposa mientras yo lo veo y me excito sexualmente. O espéreme usted aquí que yo voy a ir a tener una relación sexual con otra mujer. Y eso que antes, ¿cuántos de ustedes consideran eso como abominable? Díganle al del lado, guácale. Así empezaron muchos tiempo atrás. ¿Pero empezaron qué? Con una relación sexual ilícita. Y luego empezaron a ver pornografía. Y luego empezaron a practicar la pornografía. Y terminaron en bares swingers. O empezaron a practicar cosas que no estaban concebidas en su mente. Entonces vamos a experimentar ahora para buscar mayor placer sexual una relación homosexual o de lesbianismo. Díganle al del lado, guácale. Y si no, entonces ya con eso no es suficiente. Busquemos una relación sexual con un animal, el bestialismo o la sofilia. No se hagan loco, que aquí eso se practica mucho. Díganle al del lado, no se hagan loco. ¿Bestialismo en Montería, en Córdoba? No. Pregúntele al del lado, ¿conoce quién es la novia de los adolescentes? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Tenemos que hablar de eso con la realidad? Y entonces, eso es inmundicia. Un papá teniendo relaciones sexuales con su hija es una inmundicia. Pero eso lo vemos desde el tiempo antiguo. ¿Cuál fue la relación que tuvieron las hijas de Lot con él? Relaciones sexuales. Pero fue producto de lo que ellas habían estado viendo constantemente en Sodoma. Dice la palabra en Génesis que cuando los ángeles del Señor llegaron a Sodoma y llegaron a la casa de Lot, los hombres de ese lugar los buscaron porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Y entonces Lot abrió la puerta y los entró y cerró el lugar. Pero la gente quería derribar la puerta. Y empezaron a decirle a Lot, entréganos a esos hombres. Vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Pero mire lo que hace la contaminación del mundo. Un hombre justo como Lot empezó a pensar como la gente del mundo. Lo que hablamos hace una semana. Se dejó influenciar, se dejó presionar. ¿Y qué le dijo a la gente que estaba buscando tener una relación sexual con estos hombres? Aquí están mis hijas que son vírgenes. ¿A qué papá se le ocurre entregar a sus hijas para que sean violadas? Solo a un hombre que ha empezado a perder, ¿qué? La cordura, como Pablo lo dice. Se empieza a degradar el pensamiento. Y luego estas mujeres dijeron cuando estaban con Loda en la cueva, no vamos a tener herencia, emborrachemos a nuestro papá, acostémonos con él y tengamos un hijo. Y así lo hicieron. ¿Producto de qué? De la degradación sexual. Producto de que llegó a su vida la inmundicia sexual, la impureza. Contaminó los santos, los sagrados. Si Dios nos dio una sexualidad es porque es bueno. Dígales de lado, la sexualidad es buena. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Al final de la creación Dios dijo, todo lo que he creado es bueno. Él dijo, el hombre no es bueno que esté solo y por eso no le dio un Adán a otro Adán, sino le dio una Eva a un Adán. Porque él sabía que el complemento de un hombre es una mujer en todas las áreas. Emocional, intelectual y físicamente también. Y esa es la armonía que busca de Dios. Pero la inmundicia en la que nosotros nos estamos moviendo ha llevado a esto. A que practiquemos cosas que contaminan la pureza sexual. Y finalmente el cuarto grupo, Pablo dice, la lascivia. Y es cuando ya viene la ausencia de freno y la indecencia. Y entonces la gente ya practica cualquier clase de situación o práctica sexual que va en contra de la palabra de Dios. Ahora, estos cuatro grupos agrupan prácticas sexuales que Dios no acepta. ¿Como cuáles? Número uno, la masturbación. Dios no acepta la masturbación. Hace poco un papá me contó, y el papá está por aquí hoy, y me contó. Imagínese, en el colegio me dijeron que si yo encontraba a mi hijo masturbándose, que simplemente cerrara la puerta y luego lo estimulara porque estaba conociendo su sexualidad. Pues no. Ese es un concepto de quién? Del mundo. Porque Dios no está de acuerdo en que yo use mis manos o en que yo use cualquier objeto para buscar mi propio placer sexual, mi propio goce, mi propio deleite. Dios no me hizo para disfrutar a mí mismo de mi relación sexual. La Biblia dice que yo debo entregarme para que mi esposa me disfrute. Y mi esposa tiene que entregarse a mí para que yo la disfrute a ella. No yo con yo, diga del de al lado, no yo con yo. Eso es una mentira del mundo. Por eso Dios no acepta la masturbación. Dios tampoco acepta el incesto. Desde el libro de Levítico, Dios dice, ojo a aquel que se acuesta con la mujer de su papá. Ojo de aquel que se acuesta, el padre que se acuesta con su hija. Y vemos en los hijos de Jacob una consecuencia, porque Rubén, el mayor, decidió acostarse con su madrastra. Y Dios dice, eso es abominable. Y Rubén no recibió la herencia. Él no fue el primogénito en bendición por eso. ¿Por qué? Porque decidió seguir el camino del incesto. Dios tampoco acepta el abuso sexual. Dios no acepta ninguna clase de que yo voy a aprovecharme de mi fuerza física para disfrutar de una relación sexual con otra persona. Eso es abuso sexual. En el matrimonio se da abuso sexual. Cuando yo decididamente implemento mi fuerza para someter a la otra persona, estoy abusando de esa. Así esté yo casado. Y Dios no acepta el abuso sexual. El abuso sexual no está limitado simplemente a una violación como tal. El abuso sexual también implica tocar de manera indebida. Mostrar mis órganos sexuales a una persona indefensa. Eso es abuso sexual. Dios está en contra de las fantasías sexuales. Dios no quiere que en nuestra imaginación juguemos allá y hagamos muñequitos en la mente teniendo relaciones sexuales. Dios está en contra de este tipo de prácticas sexuales. Y eso lo vemos. Y ayer tenía la oportunidad de comentarle a la otra iglesia, al otro grupo de la iglesia, les decía, aquí hubo una persona que estaba buscando trabajo. Y empezó a aplicar y la llamaron y le dijeron, bueno, a ver, le hicieron una entrevista y le dijeron, nos gusta su voz. Y ella dijo, hoy me vayan a contratar para una emisora. Y resulta que la querían contratar para una línea caliente. ¿Qué hace una línea caliente? Alimentar las fantasías sexuales de un hombre o de una mujer. Y el sueldo no era cualquier cosa, le iban a pagar cuatro millones de pesos. Para que usted vea lo que esa industria genera. La industria de la fantasía sexual. El chat, míranos en chat, chat online. Todo eso son fantasías sexuales. Y Dios las condena. El bestialismo o la sofilia, que es tener relaciones sexuales con un animal, eso es una práctica abominable por el Señor. Condenada por Dios. No está bien que una persona tenga relaciones sexuales con un perro, con una perra, o con un burro, con una burra. No está bien. El sexo oral y el sexo anal son prácticas abominables para el Señor. Dios creó cada cosa con una función específica. Y yo debo purificar. Recuerde que en el matrimonio nosotros debemos que exaltar a Dios. Pero hay personas que empiezan a degradar, a llenar su relación sexual de inmundicia. Y parte de eso es el sexo oral y el sexo anal. Dios no está a favor de eso. La pornografía es una práctica condenada por el Señor. Ver relaciones sexuales a través de un video contamina. Destruye la mente. La gente empieza con pornografía blanda. Empieza con la revista en donde aparece la mujer desnuda. Pero luego la lujuria que hay ya en el corazón no se sacia con una pornografía blanda. Y la gente empieza a explorar cosas más fuertes. Y luego entonces vienen las relaciones sexuales entre parejas. Luego ven que las orgías. Y luego no suficiente con esto. Empiezan a ver que pseudo masoquismo. Y por eso es que la gente empieza a practicar y a sugerir cosas que uno queda completamente asombrado. Porque la gente que ve pornografía simplemente va a llevar a la realidad lo que está viendo como una fantasía. Si está en su casa con su esposa entonces va a querer traer a otra mujer para tener una relación entre tres. O si no van a experimentar los bares swingers o todo lo que ya le he comentado. Esas son prácticas sexuales que Dios condena. Entonces la pregunta que yo debería hacerme a continuación es. Si yo he identificado que estoy practicando sexualmente cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué me pasa a mí eso? Hay personas que han luchado. Hay personas que se han esforzado. Que han tratado en sus propias fuerzas de vencer este pecado pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque hay tres grandes causas que nos llevan a caer en la inmoralidad sexual. La causa número uno, las maldiciones generacionales. Y para mí personalmente esta es una de las causas más comunes. Cuando hemos atendido a jóvenes aquí que están sufriendo por la fornicación o por la masturbación o por otro tipo de prácticas. Inmediatamente lo que hacemos es un barrido hacia sus antepasados. La mayor parte de los problemas sexuales de una persona vienen de sus antepasados. En Éxodo 20 el Señor dice, el pecado de los padres afecta hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces yo debería preguntarme hoy, ¿cómo fueron mis antepasados? ¿O cómo son mis antepasados? Si usted tiene un papá adúltero o una mamá adúltera, pues usted tiene ahí una línea de maldición. Si usted tiene unos abuelos que fueron, mejor dicho, unos locos, usted tiene una herencia de maldición. Si sus abuelos o su papá lo llevó al prostíbulo a los 12 años, eso es abuso sexual. Pero era para demostrar que usted era verdaderamente, ¿qué? Hombre, usted tiene que demostrar hoy en día que es el hombre. Es la iniciación. Y eso se hacía mucho en esta zona. Y entonces yo debo revisar la historia. Y verificar si mis antepasados tienen ciertas prácticas. Yo he encontrado personas, hemos podido identificar abuelos homosexuales que están marcando una línea de homosexualismo en ellos. Y por eso vemos que el pecado pasa de qué? De generación en generación. Si un papá lucha con la pornografía, créame que el hijo va a heredar eso. Y vemos a jóvenes luchando hoy en día por eso, con la pornografía. Porque el papá no ha batallado y no ha cortado. Si yo corto hoy esa maldición, mis generaciones serán benditas. El pecado afecta hasta la tercera y la cuarta. Pero la bendición de Dios va hasta ¿cuántas generaciones? Mil. Por eso hoy con la libertad que nos da el Espíritu, yo debo pedirle a Él que me confronte y me muestre si yo estoy bajo el efecto de una práctica sexual no permitida por Dios. La única práctica sexual que Dios aprueba es el sexo en el matrimonio porque está cubierto por ese pacto. Por ese compromiso. Y no todas las prácticas dentro del matrimonio sexuales son cobijadas por Dios. El sexo oral y el sexo anal Dios no lo avala. Y esa lascivia y esa lujuria que se levantan de tener una relación sexual ilícita afecta a mis generaciones. Diga conmigo, afecta a mis generaciones. Entonces hoy debemos cortar eso. La segunda causa. Abusos sexuales del pasado. Si a mí me abusaron, si a mí me tocaron, si a mí me iniciaron sexualmente a una edad indebida. Si mi papá y mi mamá no fueron los que me hablaron de sexo. Yo hoy puedo estar en inmoralidad sexual. Pregúntese, ¿quién le habló a usted de sexo? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano en esta mañana y decirle, yo fui realmente confrontado por mi papá o mi mamá? Mi mamá fue la primera que me habló de sexo. ¿Cuántos de ustedes? La mayoría de nosotros no lo hizo la mamá o el papá. ¿Quién lo hizo? El amigo. ¿Quién lo hizo? El del colegio. ¿Quién lo hizo? El primo. Cualquier persona menos una persona responsable que nos enseñara. Y por eso empezamos a practicar cosas que no están bien desde nuestra niñez. Y en tercer lugar, la tercera grande causa, la pornografía. La pornografía está en todas partes. Si le quieren ofrecer un aceite para el carro, le muestran una vieja en pelota. Si le quieren vender llantas para el carro, le muestran una vieja en pelota. Si va al taller a cambiarle el aceite, ¿qué encuentra? Una vieja en pelota. A donde va todo van viejas en pelotas. Y las viejas encuentran tipos en pelotos también. Porque la cultura del mundo quiere llenarnos de ese ingrediente pornográfico. Novela que no tenga adulterio, novela en la que no haya fornicación, no vende. Tiene que haber alguna de esas situaciones. Tiene que haber algún engaño. Tiene que haber algún hijo que se está acostando ahí con la novia y el papá no se ha dado cuenta. O si se ha dado cuenta, él lo anima. Nosotros tenemos que entender que el mundo nos está llenando ¿de qué? De pornografía. Lea un periódico. ¿Qué va a encontrar? Pornografía. Escuche la emisora y le ponen la voz sensual para venderle un producto. Pornografía. ¿Cómo empiezan esos pecados? Porque el pecado sexual tiene un ciclo. La persona a la que uno confronta y le dice, o le reconoce, yo caí en adulterio. El adulterio no fue algo que nació de la noche a la mañana. Ay, es que yo no sé qué me pasó, pastor. Yo anoche estaba bien en mi casa y esta mañana, yo no sé, la secre me picó el ojo y yo caí. Dígale al del lado, eso no es así. Porque los pecados sexuales tienen un ciclo. La consumación es el último. Pero el pecado sexual no nace así. La masturbación no nace así. La pornografía no nace así. Primero, el primer punto de ese ciclo. Se siembra una semilla en la mente. Viene una semilla. Un mal pensamiento viene. Cae en la tierra, que es el cerebro. La semilla muere. Y empieza a crecer, ¿qué? El arbolito. Y luego finalmente va a dar el fruto. Mateo 13, 25 al 26 dice lo siguiente. Pero aquella noche, diga conmigo noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas o cizaña entre el trigo y se escabulló. Así que hoy va a renunciar a echarle la culpa al diablo de su pecado sexual. Ay, es que ese diablo me tento. Es que no. Ay, es terrible el diablo. El diablo le va a sembrar, ¿qué? La semilla. Pero ahí la palabra es clara, dice, el que le sembró la semilla se escabulló. ¿Qué hace el diablo? Dígale al helado, se escabulle. Él solamente hace el trabajo sucio de sembrarle el mal pensamiento. Y dejó el mal pensamiento ahí y el cultivo comenzó a crecer y a producir granos. Y la maleza también creció. Entonces, yo puedo estar en la iglesia, pero el enemigo ya me sembró un mal pensamiento. Y ya yo puedo ver a la hermanita simpática y la hermanita me ve simpático. A los dos nos sembró un mal pensamiento. Y luego empieza uno a concebir todo lo demás. Entonces, lo primero es un mal pensamiento. Y yo tengo que aprender a identificar. Dice la Biblia que la cizaña la sembró en qué momento? En la noche. Mientras dormía. Tal vez ahorita usted esté despierto, pero puede que esté dormido espiritualmente. Puede que usted esté en una noche espiritual y no se ha dado cuenta y el enemigo le empezó a sembrar malos pensamientos. ¿Cuándo es posible que estemos dormidos espiritualmente? Cuando usted y yo nos hacemos vulnerables en el área sexual. Hay momentos en donde somos vulnerables. ¿Cómo? Por ejemplo, yo que estoy casado, ¿cuándo soy vulnerable? Cuando estoy de pelea con mi esposa. Ahí me convierto en una persona vulnerable. Y ahí es donde yo entiendo el pasaje que dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Arreglen el problema. Conozco parejas que deciden cobrarle como revancha al marido la relación sexual. Ahora no me toca. 15 días bravas o 15 días bravos. ¿Y sabe quién aprovecha esa falta de contacto físico en la pareja? El diablo. Dígale al de al lado. El diablo. Le siembra la semilla y luego sale que se escabulle. Y lo dejó a usted enchicharronado porque usted es el que tiene la maleza. ¿Quién es el que queda con la maleza? Yo. Entonces yo no procuro no estar de pelea con mi mujer mucho tiempo. Porque sé que ahí me convierto en objetivo militar. Y soy sensible. Vulnerable. Cuando la persona se siente sola también es un tiempo de adormecimiento. Ay, me siento sola. Es que mi esposo no me dice nada. Ni me llama en el día. No me dice qué bonita estoy. No se ha dado cuenta que me ha arreglado el cabello para él. ¿Cuántos hombres se dan cuenta de que su esposa se pintó el pelo, se arregló las uñas y usted llega a la casa y... Y ella empieza a sentirse, ¿qué? Sola. Recuerde lo que decía el artículo. Las mujeres que buscan apoyo emocional. El hombre que busca, pues solo una excitación. Hay alguien que me haga sentir rico y salir de la cotidianeidad. Pero la mujer necesita apoyo emocional. Ahí también yo tengo que identificar que soy sensible. Los jóvenes, cuando están solos en la casa, creo que son el tiempo más vulnerable. Uy, se fue mi papá. ¿Cuánto tiempo se demorará? Y empiezan a calcular. ¿Sabe? Cuando usted tenga ese pensamiento, mejor salga, vaya a la tienda, se compra una paleta y se la unta en la cabeza. Para que el cerebro rebaje en su inflamación. No se la coma, úntesela. Para que se acuerde. Échese agua fría. Siempre le digo a los jóvenes, échese agua fría. Y verá, se le pasa la calentura emocional porque está solo. Otro momento en donde usted puede ser vulnerable es cuando, ay, tengo que hacer un trabajo. Y como ahora todo es portátil, se lo lleva para el cuarto. Si el cuarto es un lugar de vulnerabilidad para usted, no haga el trabajo en el cuarto. El 99% de los jóvenes con los que yo he hablado y que han caído en la masturbación me dicen, ¿cómo fue? Estaba solo en el cuarto. Me puse a ver televisión. No vea televisión. Saque ese demonio del cuarto. Mándelo para la sala. E invite a su papá y dígale, voy a hacer la tarea contigo aquí. Ven, siéntate. ¿Por qué? Porque usted es vulnerable. Ahí es donde el enemigo viene y siembra, ¿qué? Un mal pensamiento. Le siembra mala hierba. Y el problema de la mala hierba es que empieza a crecer. ¿Cómo crece? Y ese es el segundo paso del ciclo del pecado sexual. La gente empieza a jugar con los pensamientos de inmoralidad sexual. En lugar de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, en lugar de reprenderlos. Uy, ¿cómo así que a mí se me ocurrió esa idea? De afuera en el nombre de Jesús. En vez de hacer eso, empezamos. Ve, pero no es ni tan mala la idea. Y está como simpática. Está como simpático. Uy, buenísimo lo que está mostrando. Mañana me lo voy a ver a esta nueva hora. Otra vez repito el programa mañana. Lo grabo. Y mañana me lo veo otra vez. Empezamos a consentirlo. Y entonces la idea que antes nos parecía como una idea extraterrestre, empezamos a considerarla como una idea posible. Nos atrae la idea. Y vea lo que trae la atracción hacia la maleza, hacia el mal pensamiento. Se van destruyendo las barreras de la santidad. ¿Cuántos de ustedes reconocen hoy como pecado el adulterio? ¿Cuántos de ustedes reconocen hoy como pecado la fornicación? ¿Cuántos de ustedes creen que masturbarse está mal? Levante la mano con confianza y diga, yo creo que está mal. Pero cuando usted empieza a alimentar los pensamientos, la barrera de la santidad, la barrera del temor de Dios, se va, ¿qué? Destruyendo. Y ya yo no lo considero. Dios me perdona. A los que confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda su maldad. Y nos escondemos detrás de la palabra. Y resulta que me estoy, ¿qué? Alejando. Recuerde cómo empezó Pablo. Pablo dijo, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Pero este pecado lo que hace es todo lo contrario, se va robando mi santidad. Y finalmente me separa en la intimidad con Dios. Una persona en pecado sexual es una persona que ya no se relaciona con Dios. Se va alejando. Porque sabe qué hace Dios en el secreto cuando uno está en el fuego, Dios lo confronta. Y Dios le dice, eso que estás haciendo, eso que estás pensando, eso que estás maquinando, no es mío. Quiero que hoy renuncies y lo eches fuera. Y usted como está feliz con el pensamiento, jugando ahí, fantasías sexuales. Soy el nuevo Valentín Valiente, el gigoló del colegio. Y empieza a alimentarlo. Soy la niña más linda. Soy el cincuentón más famoso de Montería. Empieza usted a jugarlo. Usted no quiere perder eso. Y Dios dice, eso nos separa. Este pecado te empieza a separar. Lo tercero, la concepción. Es cuando uno queda embarazado ya. Ya el pensamiento, la semilla murió, creció, dio a luz en la mente y en el corazón. Porque recuerde que la inmoralidad sexual es un pecado. ¿De dónde? Del corazón. Usted aquí ya lo dijo. Usted dijo, es posible hacerlo. Aunque no lo haya hecho, ya usted está pecando. Y finalmente viene la consumación, que es el acto físico como tal. Y ya. Ahí acaba el ciclo. Pero usted está pecando desde el comienzo. Por no reprender ese pensamiento. Por alimentarlo. ¿Qué trae la inmoralidad sexual a la vida de una persona? Cinco cosas que yo creo que traen. En primer lugar, afecta mi relación con Dios. Génesis 39.9. Están hablando de la situación que le pasó a un joven llamado José. Una mujer lo tenía en acoso sexual. La mujer era la esposa de Potifar. Nada más y nada menos que la esposa del jefe. Lo estaba persiguiendo sexualmente. Y entonces tienen una conversación. Y aquí José le responde lo siguiente. Dice. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada. Con excepción de usted. Porque es su esposa. Y mire lo que le dice José. Y es lo que yo debo entender. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Contra quién es el pecado? En primer lugar. Contra Dios. La inmoralidad sexual en cualquiera de sus presentaciones es un pecado contra Dios. He escuchado historias de hombres de 60, de 70. Mujeres de 60, de 70 años. También masturbándose. Para que las de 60 y 70 o los de 60 y 70 me digan. No, ya yo vencí las luchas. Dígale al de lado. Sí, ¿cómo no? Pablo dijo. Mientras yo viva en este cuerpo mortal. Ay de mí. Vamos a tener luchas. Y hay que enfrentarlas. El segundo. La segunda consecuencia. Ese pecado me afecta a mí mismo. Afecta a mi cuerpo. Primera de Corintios 6, 18. Dice. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta. Tanto el cuerpo como este. Y David dice. Que cuando él decidió no confesar su pecado de adulterio. ¿Qué le pasaron a sus huesos? Se estaba enfermando. Entonces usted ve gente enferma por ahí. ¿Qué le pasará allá al señor ese? ¿Por qué? Si no sale de una cuando entra en la otra. ¿Será que tiene de pronto pecado sexual? Lo mismo las mujeres. Una enfermedad tras otra. Puede haber pecado sexual. Pero no solamente nos enferma físicamente. Sino también emocionalmente. Entonces vienen sentimientos de culpa. De autocondenación. De desánimo. De deshonestidad. Remordimiento. Duda. Temor. Pero también viene enfermedad financiera. Quiero decirle algo claro. La persona que está en pecado sexual. Es una persona condenada a la pobreza. Y es algo lógico. Si tiene cuatro mujeres con un salario mínimo. ¿Cómo le va a alcanzar para alimentar a todas las familias? Pero hay una connotación espiritual. Usted se puede ganar 200 millones de pesos. Y no le van a alcanzar. No importa si se gana el mínimo. O si se gana una millonada. La persona adúltera. La persona que está en pecado sexual. Siempre será pobre. Es una puerta que el enemigo usa para empobrarse. Empobrecernos. En tercer lugar. La. El pecado sexual trae maldiciones. Proverbio 26.2 dice. Como gorrión que revolotea. O golondrina que vuela sin rumbo. La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Pero cuando yo decido ver pornografía. Cuando yo decido masturbarme. Cuando yo decido tener relaciones adúlteras. O fornicarias. Le abro la puerta para que el gorrión. Para que la golondrina vengan a mi vida. Y traigan maldición. Si hay maldición. Cuando yo me guardo en pureza sexual. Dios me protege. Entonces hay gente que dice. Pero porque se me daña la licuadora. Pero porque se daña la nevera. Ahora se dañó el televisor. Ay la ropa se rompe. Porque vienen maldiciones. Por ahí empieza el enemigo a cobrar. Pregúntese. En su casa se dañan todas las cosas. Lo que no pasa en la casa de otro. Pasa en la suya. Aquí no es como TNT. Pasa en TNT. Pasa en las mejores películas. No. Si pasa en su casa. Preocúpese. Si usted va donde el vecino. Mire se le dañó el baño. Nada. Acá no. Aquí no pasa nada. Usted empiece a preocuparse. Porque una condición puede ser una maldición. Que ha traído a alguien. Que está en pecado sexual. Porque si yo como cabeza decido tener una relación adúltera. Lo que llevo a mi casa es maldición. Y mis hijos empezarán a comportarse como personas con pecado sexual. Porque eso se transmite. Yo tengo el manto. Ojo papá. Que el manto suyo es el manto que tienen sus hijos. Si yo ando en pureza. Mis hijos van a andar en pureza. Porque mi unción rompe el yugo. Pero si yo ando en pecado sexual. Mis hijos van a andar igual de chonetos al papá. O a la mamá. Eso se repite. Lo cuarto. Afecta a la familia. Y yo he tenido casos aquí en donde los hijos dicen. Encontré a mi papá viendo pornografía. El papá inmediatamente pierde toda autoridad. ¿Usted cree que un hijo se va a dejar confrontar de un papá pornográfico? O de un papá adúltero? ¿Le pierden el respeto? ¿Usted qué me va a hablar a mí si usted es un adúltero? Un hijo al que encuentran masturbándose. ¿Será que tiene autoridad con sus papás? Yo soy una persona independiente. Y soy capaz de tomar mis mejores decisiones. Yo no le creo a usted. Porque usted ha perdido la credibilidad. ¿Qué hace el pecado sexual? Le roba la credibilidad. Nadie va a creer en usted. Menos los de su casa. Y en quinto lugar afecta el ministerio en la iglesia. Dios no puede estar en un vaso sucio. Dios no puede estar con una persona que decide llenarse de inmundicia. Ahora Dios dice no llames a lo que yo he llamado puro como inmundo. Dios nos levanta y nos restaura. Pero un vaso sucio jamás será llenado por el Espíritu Santo. ¿Usted tomaría en un vaso sucio agua? ¿Qué hace usted con el vaso sucio antes de tomar? Lo lava primero. Entonces eso mismo tiene que hacer Dios con nosotros. Y perdemos la credibilidad frente a las personas. Porque lo que nos da autoridad es la santidad. ¿Qué le da a usted autoridad? Santidad. Que usted pueda hablar del tema mirando a la gente a los ojos. Diga yo sé lo que es luchar con eso. Pero yo no me he dejado vencer. Yo puedo mirar a los hombres a los ojos y decirle. Yo sé que usted puede vencer el adulterio. Si he podido yo que soy igual de hombre que usted. ¿Por qué usted no lo puede hacer? Yo sé que usted puede aprender a controlar sus ojos. Yo sé que los hombres luchamos con los ojos. Yo sé que los hombres somos mirones. Que nos gusta mirar más allá de lo debido. Pero he aprendido la mirada de qué? Del segundo. Admiro la belleza. No digo que no es bonita. Sí es bonita Señor. Pero hasta ahí. Ayúdame para no ir más allá. Y lo mismo las mujeres. Tienen que ayudarse con el Espíritu Santo a eso. Entonces. ¿Cómo vencer la inmoralidad sexual para terminar? En primer lugar. Usted debería determinar la fuente del pecado. Eso es lo primero. Hay gente que batalla. Yo he visto gente que lucha. Gente que se esfuerza. Pero no han cortado de raíz el problema. Usted tiene que luchar con la fuente. Entonces si la fuente es un antepasado. Ahí hay maldición. Usted tiene que cortar la maldición. Si la fuente es abuso sexual. Hay que buscar sanidad. Si la fuente es pornografía. Hay que pedirle al Espíritu Santo que sane nuestra mente. En segundo lugar. Y yo lo considero muy importante. Usted debería buscar ayuda. De una persona que lo pueda ministrar. Ministrar es orar por usted. Porque hay cosas sexuales que están tan arraigadas en nosotros. Que se convirtieron en ataduras sexuales. Y Jesús nos enseñó que hay cosas de nuestra vida. Que solamente van a salir con ayuno. Y con oración. Por eso es importante rendir cuentas. Por eso es importante hablar con honestidad. Con la persona a la que uno le han asignado como líder. Y decirle. Mire, tengo una lucha sexual. Tengo pensamientos. Homosexuales. No los he llevado a cabo. Pero en mi mente están. O tengo pensamientos. De orgías. O me gusta coquetearle a las personas. Me gustan las niñas. Me gustan los niños. Para que pueda ser ministrada. La Biblia dice que. Debemos aprender a confesar nuestros pecados. ¿Es para qué? Para hallar ayuda. Y ahí usted va a poder recibir sanidad y liberación. Recuerde que esto se necesita. Sanidad y liberación. Porque cuando yo por ejemplo me masturbo. Se activan en el mundo espiritual. Unos espíritus que han sido llamados. Incubo y sucubo. Espíritus que no me van a dejar tranquilo. Sino que van a motivarme. A que una y otra vez lo repita. Y lo repita. Y lo repita. Y siga cayendo en el círculo vicioso del pecado sexual. Entonces necesito de alguien. Que me ministre sanidad y liberación. Necesito estar plantado en un equipo para eso. Pero tengo que ser sincero. Todo parte de donde? De la sinceridad. El Espíritu Santo nos revela muchas cosas. Pero la Biblia dice que solamente depende de mí. Si yo quiero ser libre o no. Si yo quiero ser libre. Yo voy a donde mi líder. Y digo tengo esta lucha. En tercer lugar. Pídale al Espíritu Santo. Que le ponga temor en los ojos. Yo todas las mañanas cuando salgo le digo al Señor. Como nos enseñó Jesús dijo. Guárdame de caer en tentación y líbrame del mal. Y pone en mis ojos temor de ti. Pone en mi mente temor de ti. Pone en mi cuerpo. Apaga esta carne. Que quiere desaforarse a buscar a otra mujer. Apaga esta carne. Proverbios 4.23 dice. Sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Que tienes que cuidar. Tu corazón. Ahí no dice. Que tu líder te cuide el corazón. Que tu papá te cuide el corazón. Que el pastor te cuide tu corazón. Sobre toda cosa guardada. Cuida tu corazón. ¿Quién tiene que cuidarlo? Usted. En cuarto lugar. Huya de la tentación. Es que yo le voy a demostrar a mi novio. Que si podemos estar los dos solos aquí en la casa. No sea boba. ¿A quién le quiere demostrar eso? Si usted ya se dio cuenta que su compañera de trabajo le hace ojitos. Le hace pizquitas. Pues no se quede solo con ella. ¿Para qué? Voy a demostrarle que yo soy un cristiano. De verdad, verdad. Voy a compartirle la palabra. Esta noche a las 7 te espero para compartir la palabra. No sea bobo. Dígale al lado. No sea brobo. Bobo. No sea tonto. Eso es pura carretilla. Hay que apartarse. Separarse. Y huir. De lo único que dice Dios que debemos huir es de la qué? De la inmoralidad sexual. Huya. Porque la inmoralidad sexual es fuerte. Y el diablo no le va a poner la mujer más fea del mundo. Para usted. Le va a poner la que a usted le gusta. Como usted siempre la soñó. Dice. Como siempre la soñé. Y a las mujeres le va a poner el. Ay. El tipo como lo soñé. Así. Se lo va a poner así. Tal cual como lo soñó. Y sabe qué pasa cuando uno huye de la tentación. Yo lo he experimentado. El Espíritu Santo viene y lo abraza y le da gracia y fuerza para hacerlo. Es la experiencia más espectacular. Que usted salga y diga. Y el Espíritu Santo dice. Aquí está mi gracia y mi fuerza para hacerlo. Salir corriendo del cuarto para no caer en la masturbación. Usted sale y dice. Gracias. Él le va a dar la gracia. Y en quinto lugar. Rompa el ciclo de pecado. Hay que romperlo. Pues Dios no me ha dado. Dice. Segunda de Timoteo 1.7. Un espíritu de cobardía o de timidez. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Y hay que aprender entonces. A ver cuándo soy más vulnerable. Para contrarrestar. La artimaña del enemigo. Si soy vulnerable cuando estoy solo en la noche. Pues no estudio de noche. O estudio y le digo a mi papá. Córrase para allá en la cama. Si usted quiere estar allá en el cuarto. Pero tiene que identificar cuándo es vulnerable. Luego limpia y purifique la mente. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Pero si puedo evitar que hagan nido en ella. Puede que llegue el pensamiento y le haga creer. Está linda así. Pero yo inmediatamente llevo ese pensamiento. Y lo destruyo. Y luego piense. Con un nuevo ciclo de pensamientos. Piensa en lo bueno de la vida. Piensa en lo justo. En vez de andar pensando en. En masturbarse. Mejor piense en Falcao. A ver. Y empiece a orar por él. A ver cuando hace gol. Dígale Señor. En el nombre de Jesús. Ábrele el arco para que Falcao haga gol. En vez de andar pensando en cosas que lo van a destruir. Piensa en otras cosas. Que lo van a edificar. Vaya y lea la Biblia. Esa es la mejor forma de contrarrestar a una lucha sexual. Yo voy y digo. Uy Señor gracias. Porque la verdad. Me hace libre. Coja un libro. Léase un libro. Tenga siempre un libro en la mesa de noche. Y en vez de andar pensando fantasías sexuales. Lea la realidad de la palabra de Dios. Cada uno se conoce. Cada uno sabe en su interior hoy. Si está luchando o no está luchando sexualmente. Por eso es bueno que. Le pidamos al Espíritu en esta noche. En esta mañana que nos ayude. Y yo lo animo a que se ponga de pie. Y vamos a orar hoy. Realmente para que nos dé libertad. Dios no quiere vernos sufriendo. Una y otra vez. Repitiendo el ciclo del pecado sexual. La Biblia dice que Dios nos dio libertad. Que Él anuló el acta. De los decretos que nos era contrario. Y yo quiero orar en esta mañana. Por aquellas personas que quieren encontrar libertad sexual. Quiero guiarlo en una oración. En donde el Espíritu Santo va a cortar las cadenas. Pero cada uno con sinceridad. Tiene que reconocer sus propias luchas. No logramos nada. Si usted hoy no abre su corazón. Y le dice a Dios. Que está pasando por su mente. Porque el inicio de todo está en la mente. La gran batalla sexual. Se libra en nuestro pensamiento. Padre y en esta mañana. Queremos reconocer que hay pecado en nosotros. He pecado contra Ti. Contra el cielo. He ido al mundo. Y me he malgastado. Todo lo que me diste. Aún he buscado mujeres con las que estar. Hoy te pido perdón Señor. Porque en vez de hacer Tu voluntad. Que es santificarme. He perseguido el pecado sexual. Y hoy te pido perdón. En el nombre de Jesús. Y cada uno ahí. En la intimidad de su oración. Le va a pedir perdón a Dios. Por ese pecado sexual. Que lo ha estado abrazando. Ese pecado sexual que lo ha. Cobijado por años. Señor. Y hoy reconozco. Que mi cuerpo está lleno de adulterio. No necesito tener la relación sexual. Para ser llamado adultero. Solo con ver. Y desear en el corazón. Ya he adulterado. Señor. Y reconozco que yo soy un adultero. Reconozco en esta mañana. Que soy un fornicario. Reconozco en esta mañana. Que me he masturbado. Reconozco que. Que con mis manos. He cometido actos indecentes. Que he visto pornografía. Que he participado del bestialismo. Que en mi mente y en mi corazón. Y aún en mi cuerpo. Han habido prácticas. Homosexuales. Pero hoy vengo ante ti. Como aquel. Que me puede perdonar. Y te pido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Perdón por mi pecado. Reconozco que el ciclo está. Que he dejado que la semilla crezca. Y produzca maleza. Y luego yo mismo. He alimentado el pensamiento. Lujurioso. Lasibioso. Lleno de inmundicia. Y luego. Lo he concebido. Lo he tenido ahí nueve meses. Y luego le di a luz. Y fue cuando caí. Hoy te pido perdón. En el nombre de Jesús. Y te pido ahora. En la autoridad de Cristo. Que me reveles. Cuál es la fuente. De ese pecado. Si en mi hay maldición generacional. Si en mi hay problemas. De abuso sexual. O si el problema mío. Es la pornografía. Revelale a cada persona. En esta mañana. La fuente de ese pecado. Y ahora en la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús. Yo renuncio. A esa herencia de maldición. Te pido perdón Señor. Por mi pecado generacional. Hoy pedimos perdón. Por el pecado. De locura. De nuestros antepasados. De mis padres. De mis abuelos. De mis bisabuelos. Yo te pido perdón. Tal vez no conozco. A cabalidad la historia. Pero hoy reconozco. Que en mi familia. Ha habido adulterio. Que en mi familia. Ha habido fornicación. Que en mi familia. Ha habido abuso sexual. Que en mi familia. Ha habido prostitución. Que en mi familia. Ha habido pornografía. Y hoy te pido perdón. Por los pecados. Generacionales. Tal y como Daniel. Lo hizo. Que pidió perdón. Por los pecados. De su nación. Hoy pedimos perdón. Por los pecados. De nuestra casa. Por los pecados. Y usted va a pronunciar. Su apellido así. Yo pido perdón. Por los pecados. De los Gómez. Yo pido perdón. Por los pecados. De los Simancas. Yo pido perdón. Por toda mi parentela. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy rompo. Yo hoy destruyo. Toda maldición generacional. Que ha marcado. Mi sexualidad. Que me ha llevado. A ser un fornicario. Que me ha llevado. A ser un adultero. Que me ha llevado. A masturbarme. Yo hoy rompo. Esa maldición. Y renuncio. En la autoridad de Cristo. A toda práctica sexual. Que es tachada por Dios. Toda práctica inmoral. Hoy se va de mí. Hoy renuncio. A todo espíritu sexual. Que quiere controlar mi vida. Hoy renuncio. A todo espíritu de íncubo. A todo espíritu de sucubo. Que quieren orientar mi parte sexual. De una manera inmunda. Se va de mí la pornografía. Se va de mí el adulterio. Se va de mí la fornicación. Se va de mí el desenfreno sexual. Se va de mí la masturbación. Yo renuncio a masturbarme. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Al bestialismo. Renuncio al homosexualismo. Fuera de mí esa práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Se va de mí ahora. En la autoridad de Cristo. Y empiezo a declarar. Que el Espíritu Santo. Empieza a bautizar mis ojos. Y yo le pido a usted. Que con manos santas. Pongamos las manos. Dice la Biblia. Que impondremos nuestras manos. Y los enfermos sanarán. Y yo creo en manos santas. Señor aquí están mis manos. Ya tú las has perdonado. Ahora yo te pido. En el nombre de Jesús. Que las limpies. Lávalas con tu sangre. Y ahora en la autoridad. Que tú me has dado. Yo impongo mis manos. Sobre mis ojos. Y te pido ahora. Que estas manos santas. Santifiquen los ojos. Pon temor de ti. En mis ojos. Ahora esas manos. Las impongo sobre mi mente. Y declaro que. Tengo la mente de Cristo. Tú santificas mi mente ahora. Pon temor de ti. Pon temor de Dios. En mi mente. Que cuando yo vea. Que cuando yo escuche. Que cuando yo observe. Lo primero que venga. Sea el pensamiento de ti. Para destruir. Esa fortaleza. En el nombre de Jesús. Pon santidad en mi boca. Santifica mis palabras. Todo espíritu de coquetería. En la boca. Se va de mí. Todo espíritu que me lleva. A enamorar. Se va de mí. Todo espíritu de seducción. Se va de mi boca. Y ahora. Con manos santas. Yo santifico mis labios. Y ahora con manos santas. Yo santifico mi cuerpo. Mi corazón en especial. Y si usted es casado. Yo lo animo a que. Juntos oremos. Y le digamos nuevamente. Señor. Yo estoy dispuesto. A vivir una vida santa para ti. Una vida en donde. Solamente yo tenga ojos. Corazón para mi esposo. Ayúdame. O para mi esposo. Ayúdame. A guardarme para ella. En el nombre de Cristo Jesús. Y si usted está soltero. Yo lo animo a que levante su mano. Y dígale. Señor. Yo quiero llegar a mi matrimonio. Virgen. Tal vez usted ya experimentó. Una relación sexual. Pero Dios tiene la capacidad. Aún de restaurar. Nuestra sexualidad. Así que Señor. Yo te pido en esta mañana. Que todos aquellos. Que están solteros. Y están buscando. Un esposo. Una esposa. En el futuro. Tú les ayudes. A guardarse. En santidad. Que ellos puedan ver que. El sexo. Es el regalo. Del matrimonio. Que estos jóvenes. Que estas mujeres. Que estos hombres. Puedan guardarse. Irreprensibles. Para la venida de Cristo. Guárdalos de caer. En la tentación. De la masturbación. Guárdalos de caer. En la pornografía. Que sus pensamientos. Sean sanos. Puros. Que piensen en lo justo. En lo honesto. Dale la fuerza. Señor. Yo sé lo difícil. Que es tener las hormonas. A millón. Pero yo te pido. Hoy Espíritu Santo. Que apagues. El fuego del sexo. Apaga su carne. Apágalos. Señor. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan esperar. A su pareja. Y que el día del matrimonio. Puedan decir. Aquí está el regalo de Dios. Yo te lo pido. En esta. Mañana. En el nombre de Jesús. Y rompemos el ciclo. Y anulamos. Y cancelamos. Todo lo que el enemigo quiere hacer. En contra nuestra. En el nombre de Jesús. En contra de nuestras familias. En contra. De nuestra casa. En contra de nuestro ministerio. El enemigo solo quiere venir a matar. A robar. Y a destruir. Pero él vino a dar vida. Y vida en abundancia. Y yo declaro una unción de santidad ahora. Sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Hacemos. Hacemos hoy. Ante tu altar. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy. Hacemos hoy. Hacemos hoy. Hacemos hoy. Ante tu altar. Un pacto de hombres que. Se quieren agradar. Con manos altas. Corazón puro para ti. Cuidaré. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Jamás Y si usted está al lado de su esposo o de su esposa, abrásela. Y vamos a declarar en nuestra relación matrimonial al cordón de tercer dobles. Y usted va a invitar a Jesús a su matrimonio. Y usted le va a pedir a Él que purifique su matrimonio. Purifica. ¿Cuántas cosas hemos llevado al lecho matrimonial que lo han ensuciado? Pero hoy Jesús llega como cordón de tercer dobles y limpia lo que un día mancillamos. Hoy lo limpia con su sangre y nos une en respeto, en amor. Y dígale a su esposa, decido no negarme para ti. Y ella le va a responder, yo también decido no negarme para ti. Y si usted es joven, abrace a su hermano, a alguien. O si usted está soltero, abrace a alguien y dígale, vamos a guardarnos para Dios. Tercer cordón también para ustedes. Jesús, enséñales el camino de santidad. Tú te guardaste tentado en todo. Aún en luchas sexuales, Jesús fue tentado. Pero a diferencia nuestra sin pecado, ya que sí se puede. Treinta y tres años siendo virgen y murió siendo virgen. Tú puedes ser virgen porque Jesús está en ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás.